Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el neoclasicismo. ¿Y qué es el neoclasicismo? Bueno, decirles que el neoclasicismo fue un movimiento artístico e intelectual que se originó en Roma en el siglo XVIII y luego se extendió por toda Europa. Se opuso a los estilos que lo antecedieron, como el rococo, el barroco, que los consideraba vanidosos y basados en la fantasía. También decir que se manifestó en diversas disciplinas artísticas y tuvo como objetivo transmitir un mensaje moral y educativo, así como reflejar los valores de sencillez, seriedad y racionalidad propios de la época. Y por último decir que buscaba recuperar los valores estéticos de la antigüedad clásica grecorromana, como la sencillez, la simetría y la racionalidad. Continuemos hablando un poco más sobre el neoclasicismo, en este caso hablar sobre su contexto. Respecto a su contexto decirles que el neoclasicismo surgió a partir de la difusión de las ideas de la ilustración en Europa. En Francia coincidió con el debilitamiento de la monarquía absoluta francesa, con el estallido de la revolución francesa, que afectó directa o indirectamente a todas las monarquías europeas y la expansión del imperio napoleónico. Y por último, y por último mencionarles otro dato, que en el aspecto social se destacó la creciente importancia de la burguesía, un grupo cada vez más influyente que se adhirió a las ideas liberales y racionales de la ilustración. Continuemos, continuemos hablando sobre el neoclasicismo, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es el rechazo del decorativismo y el exceso del barroco y del rococo, también la imitación del estilo y las características de la antigüedad clásica, especialmente el estilo griego y romano, y también el equilibrio, proporción y simetría como metáfora formal de carácter moral. Otra característica es el culto a la razón y el rechazo a los dogmas religiosos, y también la intención de crear un arte comprometido con valores universales, especialmente el racionalismo y la secularización del Estado. Y por último mencionar las temáticas mitológicas e históricas, especialmente la historia grecolatina y la historia del republicanismo y de la revolución francesa. Continuemos hablando sobre las expresiones del neoclasicismo. Para comenzar, decir que en la literatura neoclásica se centra mayormente en la filosofía, conocidos como los grandes representantes del iluminismo. Entre ellos se destacan Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Un dato sobre la literatura neoclásica es que la producción literaria de este periodo tiende al culto a la razón y al rechazo a los dogmas religiosos. Se caracteriza principalmente por sus fábulas y obras de teatro, aunque la poesía neoclásica también gozó de gran popularidad. Respecto a la pintura de este periodo, se caracterizó por el uso del dibujo sobre el color, la luz clara y fría, contornos claros y bien definidos, superficies bien acabadas y uniformes y la eliminación de escenas secundarias. La pintura neoclásica se inspiró en el arte y la cultura de la antigua Grecia y Roma y se centró en la representación de temas clásicos y la perfección en la ejecución. Sigamos hablando sobre expresiones del neoclásicismo. ¿Por qué más? ¿Qué debemos mencionar? En la arquitectura se caracterizó por rescatar la idea de la funcionalidad y el pragmatismo de la arquitectura de la antigüedad clásica, es decir, Grecia y Roma, y de esta manera las estructuras arquitectónicas plasman el rechazo hacia el ornamento excesivo de la época que lo antecedió, es decir, el barroco. Y por último decir que el movimiento musical que corresponde al periodo neoclásico se llama clasicismo musical y la música característica del mismo es llamada música clásica, aunque este término suele usarse erróneamente para referir a toda la música académica. Bueno, esto es todo por hoy, y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!